Sabéis que a partir del 3 de junio se organiza aquí en Madrid, el Nocturna, un festival con el que vamos a colaborar. Entonces el fin de semana anterior a la nocturna, nocturna arranca un lunes, vamos a hacer un pre-nocturna, con dos narices. El pre-nocturna se basa, bueno, el fin de semana anterior, el 2 de junio, va a haber 8 proyecciones, 4 el sábado y 4 el lunes. Aquí tenéis la programación, el sábado que hay nos detrás, luego un maratón de Tetsuo que es gratuito, que es gratuito, haciendo una receta, ¿vale? Podéis venir a ver con el maratón, el programa se proyectan 4 pelis, y en fin, está en la central de la venta, por si queréis. Otra cosita, mi compañero va a cambiar el fondo, maravilloso, que tenemos. Para nuestro próximo maratón, para los que sois asilos a nosotros, vamos a realizar el día 22, es muy goloso, es el maratón más tortos, con dos pelis potentes de Stuart Gordon, el rendimiento de un millón, y aquí se tituló Resolato, y vamos a aprovechar para dar nuestro próximo, el premio, en este caso, a Colin Asu, el genial creador de Ciencias Especiales, va a venir para la ocasión, después de Colin, por supuesto, va a venir Víctor Matellano, que acaba haciendo un libro sobre su trabajo, y va a venir a presentarnos el libro, y podéis venir, yo soy un autógrafo, al propio Víctor Matellano, y por supuesto, Colin Asu. Comentaros también que las entradas están a la venta, que si las compras hoy tenéis un descuento de 2 euros, y las compras en el intermedio entre la peli de No Profesor Nada y el Comentado Absurdo, ¿vale? Y bueno, ya llega el momento esperado. Nosotros hoy tenemos dos motivos de celebración, por un lado, por supuesto, en homenaje a nuestro querido Jorge, Jorge Grau, y también los que habéis sentido cierta envidia, de que en los últimos años en Barcelona un tipo llamado Diego López creaba una proyección de Hugo Costa, llamada, bueno, bajo el epígrafo del Buque Maldito, las películas imposibles de ver, llegaba a los actores, a los directores, y a qué cabrón, esto cómo es posible, tal y bueno. Bueno, pues he de deciros que a partir de hoy, el Buque Maldito llega por fin a Barcelona, y para presentarnos tenemos aquí el tiempo. Un aplauso. Bueno, bienvenido a todos, darles las gracias tanto a Ángel como a Héctor por el hecho de poder hacer aquí en Madrid, y tal, con el Buque Maldito, ¿no?, que era una cosa que había gente de aquí, que sabía, pues, en contacto conmigo, de intentar hacer alguna cosa en alguna sala de cine o con centros más pequeños. Finalmente, bueno, todas las conversaciones con ellos, pues ha sacado más activo y realizar una proyección, y bueno, yo lo primero que les comenté a ellos, ya pues, por lo que significa de alguna forma Jordi, para los presentes, es hablar de escritura en España, al más en una película como la Profanar, que la veremos ahora, también tenemos que esa ambienta, era el hecho, pues, bueno, pues de rendirle un pequeño tributo, algo que ya realizamos en Barcelona, hace unos 6 o 7 años, que también viene a Barcelona, proyectamos con Profanar el Señor de los Muertos, y la verdad que fue una proyección interesante, que luego, bueno, continuó en otros festivales, como un visto festival, el Canto Terror, otro festival que se ha visto también en un pueblo de Cataluña, así que, bueno, poco la propuesta de Ángel y Héctor, fue por recuperar, pues, la fiesta de Jordi, una película como esta, una película que supongo que muchos de vosotros habréis visto, pero personalmente creo que es una de las mejores películas que se han hecho sobre el género de zombies, ya no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional, y bueno, y todo esto, pues, acompañado con un documental, que es Back to the Morgue, un documental financiado por William Glostick, y que está en los exas de, tanto del DVD, como del Rube, que editó Google Underground, ahora, un año aproximadamente, si no me acuerdo mal, que es un trabajo de un periodista italiano junto con Jordi, que se va por los diferentes, digamos, los diferentes escenarios, en la tierra de la película, vemos los cambios, él mismo se encarga de introducirnos en aquel momento que había, ya que ha habido bastantes variaciones, han pasado unos 30 años, y en toda la película se confundó mucho más, y pues es una situación bastante curiosa, que el periodista italiano y el analizador Niorri, pues bueno, va comentando, que es una cosa que veremos después de la película. Así que, bueno, por mi parte, pues nada, agradecerles el poder tener este espacio aquí, el poder continuar haciendo proyecciones en la ciudad de Madrid, y nada más, invitar a Jordi Grau, el que nos haga esa presentación de la película que vamos a ver, y de alguna manera, pues homenajearle y darle recargo de este chico, de la placa que tenemos aquí. Sí, antes, señor Transunite, antes de contar con la presencia de Jorge, vamos a ver un pequeño vídeo, homenaje. Gracias. 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 Tenemos el honor de contar con uno de los protagonistas, con José Linfante. Por favor, José. Gracias. 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 ¿Qué es Jorge? ¿Qué pasa con el tímodo? Hubiera sido mejor así. Gracias. Y esto a la atención y a la intención del bendito capitán del río que maldito, Daniel, y Ángel, que es uno de los promotores del director de esta sala. Yo pienso que en estos momentos merece realmente un elogio el hacer una sala de este tipo, porque estamos viviendo un momento tan agocinado cinematográficamente desde el punto de vista de exhibición pública. Que hace falta mucho coraje. Yo diría que realmente hace falta dos corajes. ¿Cuáles son los que más tienen una casa como esta? Estos momentos agradables, felices, me recuerdan a mí, que ahora estoy un poquito ya de escapar al lado, dentro del trabajo cinematográfico. Me recuerdan que tengo, afortunadamente creo, un pequeño espacio en la historia del cine fantástico y de terror. Este pequeño espacio se concreta hoy en la butaca número uno de la fila número tres que va a llevar mi nombre. Casi nada. Y yo digo, casi todo, o casi mucho más, desde mi agradecimiento con mi descatalogado corotón. Muchas gracias. 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 Gracias.